Hola buh, 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 buh buh, 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 buh hola como ves estoy vestida de catrina por motivo del dia de muertos el dia de muertos se celebra aqui en México cada 2 de noviembre voy a tomar esta porque se me tiró Y te voy a contar el story time del día de hoy en el que pedimos dulces, así es La tradición de pedir dulces es de Halloween, evidentemente de Estados Unidos, hasta donde sí Pero aquí en México algunas personas también lo celebran, aunque la verdad no con la intención y no con la historia Sino nada más como una noche divertida para que los niños salgan y pidan dulces Entonces el día de hoy me disfracé como Katrina Tengo dos sobrinitos hermosos, uno tiene 7 años y el otro tiene 5 Los dos vinieron vestidos de Katrina Con su trajecito, con su maquillaje, con su florecita de cempasuche Y por supuesto sus canastitas para salir a pedir dulces Fuimos alrededor de algunas 4 o 5 cuadras, alrededor de donde estoy Y los llevamos a pedir dulces Claro, siempre llegan todos cantando queremos Halloween O este, truco o dulce o truco, algo así me parece Y la otra, bueno, escuché una muy simpática que decía No queremos dulces, queremos dinero Si no nos dan dinero, haremos con dinero Y la verdad estuvo muy simpático Bueno, salimos, hicimos ese pequeño recorrido Y después regresamos aquí en nuestra casa Los niños muy emocionados porque habían Pues habían recibido muchos dulces de parte de los vecinos Venían muy contentos Hicieron su repartición de dulces Cenaron pan de muerto Que bueno, es una mezcla de tradiciones Este cenamos pan de muerto con leche Y les lavaron sus dientitos y se fueron a dormir Bueno, el pan de muerto en México Lleva a nuestros seres queridos Los que fallecieron de este año Por ejemplo, en 2022 Que ya fueron incinerados Esas cenizas se esparcen en la masa adentro Y se hace ese pan de muerto Y entonces lo compartimos como familia Comiéndonos un pedacito de él En honor al cariño que le tuvimos No es cierto El pan de muerto es simplemente un pan Con el mismo pan que hace como huesitos de un esqueleto En la parte de arriba Se pueden buscar en Google La verdad es que el nombre es muy simpático Porque se llama pan de muerto Porque lo compartimos el día de muertos Perdón O alrededor del día de muertos Espero haberles contagiado mi bostezo Siempre te he dicho Los bostezos son contagiosos Bueno El día de muertos en México La verdad es que no te voy a platicar De donde viene Ni la historia ni tal Porque pues esa la puedes encontrar en Google Lo que sí te puedo decir Es que para nosotros Igual es una tradición En la que hacemos altares de muertos Y se me llama altares de muertos Porque colocamos en un altar Todo lo que a nuestro difunto le gustaba mucho Más o menos una semana antes Del 2 de noviembre Las familias Sobre todo los que acaban de perder a un ser querido Pero aún las que ya tienen Seres queridos que fallecieron en años anteriores Y se les pone en ese altar Todo lo que a ellos les gustaba Comer y tomar o ver Generalmente es Pues si les gustaba algún tipo de tequila Si les gustaba algún tipo de Pan Su carne favorita Su comida favorita Tradicional De México Como No sé aquí en Guadalajara Alguna torta ahogada O las carnes en su jugo O este Birria Por ejemplo Y bueno De tomar pues Un tequilita Un mezcal Una cervecita Hay Una comediante Mexicana Que se llama Sofía Niña Niño de Rivera Sofía Niño de Rivera La pueden buscar Tiene un chiste Muy bueno Que dice que Los mexicanos Nos reímos tanto de la muerte Que creemos Que la única manera En la que los vamos a hacer regresar Va a ser para comer Y bueno Perdón Va a ser para comer Y para tomar Y bueno Esta flor Que se llama Desempasuchil Evidentemente Pues las venden en macetitas Esta flor Desempasuchil Florea En esta época Alrededor de Yo creo que un mes Alrededor del 2 de noviembre Y esta es La que Se coloca En los altares muertos Esta es la florecita Tradicional Vamos a deshojarla Un poquito Y por aquí Los pétalos Son muchísimos Yo creo que Si jugamos A Me quieren Y no me quieren Nunca terminaría Si tiene aroma Huele bastante rico Quieres oler Quieres seguirla Con la vista Si ok Vamos para acá Para acá Por acá Por acá Por acá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok Ok Y aquí Muy bien Esta Florecita Como ya olista Está Delicicosa Ajá Y bueno Algo muy simpático De Ahorita que estoy Muy bien A pedir Entonces Es que Huelvo unas Decoraciones Muy bonitas Aquí alrededor De hecho Saben que Acaba de pasar La fórmula 1 Aquí en la Ciudad de México Entonces También había Algunos Adornos Alusivos Como Un Checo Pera De tamaño real De cartón Con su Corrito De burbuja Y este Ese fue Uno muy simpático Otros Son unas familias Que la verdad Hicieron En todo Su jardín Panteón Pusieron Como Tumbas Pusieron Música Llenaron Sus ventanas De telarañas La verdad Es que Estuvo Bastante Padre Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Acabado La triste ¿No? No lleno Tres Es que Qué Has un poco, un poco, un poco un poco Muy bien Ahora te voy a enseñar otra cosa Que también es muy mexicana Que es Esto Se llama papel picado Como sabes el papel picado Es también muy tradicional de México Y con sus diferentes diseños Lo usamos para muchas ocasiones Para el mes patrio Para el día de muerto Para los cumpleaños Para muchas cosas Este es un diseño del día de muertos Si puedes ver Los niños están en calaverita Y están quebrando una piñata O rompiendo una piñata Entonces bueno Que puede ser más mexicano Que una piñata Este papel picado Tiene por aquí Un ojito Para que se le meta un cordón Y entonces se pone en el cordón Y se pega O sea se pega esto en el cordóncito Y se cuelga Y se cuelga Ya sea de las ventanas De pared a pared O como lo quieras pegar Generalmente pues en las fiestas Están sobre el techo O están sobre Pues sí Sobre las puertas Sobre las ventanas Voy a quitar una Y te voy a enseñar algo Creo que ya te he enseñado Esta me parece que es la parte trasera Te voy a enseñar la de acá Así Así se aprecia mejor Y bueno este Por ejemplo hoy Que les digo Fue una mezcla como de Halloween Con el día de muertos Esto yo los pedí De mi balcón Afuera de mi casa Para que colgaran Con un ojito Y los niños supieran Que aquí vamos a dar boots Bueno así es como se doblan Para colgarse También tiene una línea Línea punteada Para que después la quites Y cuando ya termines Que lo quieras quitar Y si lo quieres Pueda guardar O ponerlo en algún otro lado Entonces Lo cortas de aquí Si te fijas Tiene una línea Ponteada Y si te fijas Y si te fijas y ahí está y también lo puedes curvar del mundo los colores generalmente son este que nosotros le llamamos rosa mexicano también hay amarillo, verde, azul, rojo por supuesto pero bueno ahorita por el día de muertos lo normal son estos colores muy festivos generalmente las Catrinas están vestidas de negro con colores así diamativos como el amarillo es el pasuchil este rosito mexicano yo me vestí de Catrin por eso pues traigo un saco venía con una corbatita bonita este me puse ese pasuchil en la cabeza y todo esto me vestí como Catrino que quería ir igual que mis sobrinos mis sobrinos y yo los tres íbamos vestidos de Catrines y mi hermana, su mamá les hizo los huesitos así como de foamy por encima del trajecito para que parecieran Catrines de calaverita entonces yo así las Catrines tienen un vestido vienen vestidas con un vestido muy bonito encorteada con su falda muy decorada así también lo puedes cocoler así y bueno eso es todo por último acompáñame a quitarme todo esto porque ya es muy noche y ya me quiero dormir voy a sacar unas pinzitas para quitarme estas y estas cosas estas bueno están las piedritas y déjame ver en donde las voy a ir poniendo yo creo que aquí voy a empezar por estas chiquitas voy a empezar por estas chiquitas tal de como me hice este maquillaje porque no me quedó tan bonito si pueden ver bueno ya fui y pedí Halloween y todo estuve petada desde las 6 de la tarde por eso ya el maquillaje negro ya se ve todo escurrido pero yo creo que me tardé más o menos una hora y pues no me quedó exactamente como quería porque nunca me había maquillado así como Catrina y pues no sé como que no me quedan muy bien los ojos me quedaron así como chuecones pero vi muchas fotos en internet y encontré unas como muy redondas otras como muy jaladas y bueno al final lo que hice fue tomar la forma de mis cejas para incluirlas pues intentar así el maquillaje que compré pues fue maquillaje igual para Halloween y me había comprado una base blanca pero la verdad es que me la puse de todas maneras se me veía mucho la piel y entonces después me puse una capa abundante y pues se me quedaba como cuarteado en cuanto se secó entonces bueno fue un fracaso chiquito entonces después decidí mejor en quitarme todo el rango ay bueno ahí ya se me cayó una solita ya se me pegaron aquí en las manos ok ok voy voy necesito ponerme a ver a ver me voy a ayudarte una tapita pues sí esta tapita pero Me la voy a estar poniendo aquí para que me caigan las piedritas que se me van a caer las piedritas la verdad es que están más difíciles de lo que pensé porque resulta que el medio del pegamento es muy bueno esto de aquí, estos puntitos rojos me los hice con un labial rojo entonces también, a ver como me los voy a terminar de despintar pero bueno, eso ya no es necesario en este momento todavía se me cayó otra a ver este ya casi terminó ay, ese me dolió es que se había pegado muy bien a mi pielecita ay, que tal este también está bastante bien pegado eso bueno y además quiero platicarles que vivo a media cuadra de un panteón entonces si alcancen a escuchar un poco de música de fondo es porque ya va a ser el día de muertos entonces la gente viene y les lleva banda a sus seres queridos que fallecieron en el patio entonces por ahí los van a escuchar bueno, esto ya bueno, ahora voy a quitar los alentes que son unas arrecadas que a mi me gustan mucho la verdad es que me lo pongo para todo, cada que pueda eso que escucharon fue mi estuve creo que ya tiene un poco de hambre ay es muy noche y no quise comer bolsas entonces ya tengo un poquito y bueno el resto del maquillaje me lo voy a quitar primero voy a empezar un poquito con toritas y después y después le voy a lavar una cara ya con lo demás vamos a ver vamos a ver que tal fácil o difícil ay, muy bien no está muy complicado espero ay, este es el único tema después y no sé la verdad como todos los tiktokers que se dedican a pintarse la cara se hacen no sé cuantos diferentes pinturas y personajes para las hermanas y luego no sé cómo se lavará la cara de jesucristo bueno no sé cómo me había puesto labial un poco difícil de quitar pero ahorita me voy a poner desmaquillante ya como tal ahora voy a intentar quitar estos como tal eh, qué tal chief que tal voy a ahorrar otra listening to the Juliet a ver qué es eso ah, mi labial no sé qué tan difícil vaya a estar porque no me pinté sobre mis labios para que se vieran como más carlos que yo los tengo más flaquitos a ver, qué tal ya van, ya van bueno, un poquito va a ser bien, ¿no? y aquí ya nada más qué tal me da con los ojos esa negra es mi ceja que ya quedó bastante negra la verdad es que esta tradición del Día de Muertos en México es muy bonita hay unos lugares como en Michoacán para ustedes que no son de México quieren buscar Día de Muertos en Michoacán es tan increíble y los altares que hacen también últimamente se han estado haciendo unos desviles muy propios en el sur de México aquí en Guadalajara también que finalmente creo que los hacen un fin de semana antes este año no fui pero sí he ido este y los grandes se ponen muy bonitos son eventos familiares muy muy divertidos sobre todo para los niños que les impacta mucho ver los desvaraces de Catrines y así les gusta bueno, me voy a quitar lo que pueda y lo demás me lo voy a tener que lavar en la regadera porque esto está de tal de imposible ok, uno más parezco que me golpearon ok ok ya es lo último venga la pestañita que la verdad es que se notaba pero sí traía unas pestañitas ¿qué? pues ya mañana mañana guardaré porque ya me calma mi sueño antes de saber que para grabar pues tiene que ser de noche para que se escuchen los menos ruidos posible y pues ya es cerca de la una de la mañana entonces estoy muy cansada en mi cara lo pueden ver bueno pues el resto me lo voy a quitar la mano me la cara con un poquito más de desmequillante muchas gracias por acompañarme te recuerdo que busques en Google de donde viene la tradición del día de muerto en México de qué se trata y en qué lugares aún sigue viva la tradición la verdad es que es muy bonito para muchas familias en México sobre todo para estados como Michoacán y como... ay pues no sé, la verdad es que toda la república se festeja en la Ciudad de México también se festeja mucho aquí en Jalisco también hay una parte que se llama Tlaquepaque donde también hay un festival y se festeja todo mi padre espero también que después vengan a visitar México y les toque ver algunas de estas representaciones y tradiciones que son muy interesantes gracias por acompañarme con este desmaquillado y a platicarte mi experiencia en el día de muerto de Halloween y el día de muertos un poquito mezclado que tengas linda noche pero bien adiós y